Queremos agradecerle a Dios una tarde muy linda, muy especial y también a los supervisores, a los directores y directoras quienes han hecho el esfuerzo de estar el día de hoy y por supuesto a las bandas, a todos estos niños y niñas que estarán deleitándonos en esta bonita tarde, a los padres de familia, a los niños que están acá presentes, de verdad queremos agradecerles y felicitarles en estos momentos. Queremos compartirles y decirles que tal vez no es típico que además de las programaciones que realiza el Magisterio que hagamos un desfile de esta naturaleza, pero hoy definitivamente amerita porque estamos logrando, como decía el supervisor, un proyecto para que Patsum vaya alcanzando grandes objetivos y en esta ocasión enfocado directamente a los niños, el parque infantil. Quiero decirles que de verdad nosotros como padres y como un ejemplo en esta ocasión yo traigo a mis dos hijos, mi estimada esposa que me acompaña, como padre de familia, queremos de verdad el beneficio, queremos que los niños tengan un lugar donde jugar, pero lamentable y tristemente durante muchas décadas se han hecho tal vez de oído sordo o de la vista gorda, pero hoy nosotros comprometidos con el pueblo y más como padres de familia, queremos que nuestros hijos tengan un lugar digno, un lugar bonito. Quisiera decirles, algunos nos han criticado, que cómo es posible que cerca del cementerio hayamos construido un parque infantil. Yo les decía a una persona, no tenemos más terrenos, no tenemos más lugar, más opciones, pero de lo poco que tenemos lo vamos a convertir en un lugar agradable. Este lugar anteriormente se había convertido donde jóvenes, señoritas ingresaba a hacer actos no decentes, pero hoy a través de la iluminación, a través de la estética, yo considero que se va a convertir en uno de nuestros patrimonios, esto hablando específicamente del parque infantil. Ahora si hablamos de la fachada, de la entrada a nuestro cementerio, la pila, durante más de 40 años abandonada, hoy lo convertimos en nuestro patrimonio y orgullo de nosotros como patsuneros que amamos definitivamente y valga la redundancia que amamos patsún. Por eso en esta ocasión, con la bendición de Dios, con el acompañamiento de cada uno de ustedes y de los padres de familia, de los niños queremos decirles muchas gracias. Y en esta ocasión tenemos algo distinto también para ustedes, que esperamos que sea del agrado. Tenemos a los payasos, tenemos también globos, tenemos juguetes, tenemos dulces y algunas sorpresas para los niños. Quizás no nos van a ver desfilar así, con un paso solemne. Quizás vamos a romper un poco la fila. Nos ayudarán todos ustedes para regalar dulces, regalarnos globos. Va a ser algo distinto para el beneficio de nuestros niños, de nuestros hijos podríamos decir. Así que, invitados todos a la caminata y esperamos que Dios nos bendiga, que Dios nos acompañe en este trayecto. Así que, damos por inicio esta bonita caminata y que sea para bendición de cada uno de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.